Mírales que seguimos con las palmas arriba, palmas arriba Y para todo el mundo Siempre ¡Ca! 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 Música Sin tu amor no viviré Soledad te nombraré Porque en ti Sos mi amor Soledad Yo te amaré Y las palmas se juntan Hey, 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 hey Soledad, soledad, soledad Te quiero mucho, soledad Mi amor es puro, soledad Por eso canto, soledad Soledad, soledad, soledad Y esto va para toda la gente Salvador Maza, y lo dice Caoba, a bailar todo ¡Como! ¡Como! Sin tu amor, no viviré Soledad, te nombraré Porque tú, sos mi amor Soledad, yo te amaré Te quiero mucho, soledad Mi amor es puro, soledad Soledad, por eso canto Soledad, soledad, soledad Soledad, te quiero mucho Soledad, mi amor es puro Soledad, por eso canto Soledad, soledad, soledad Soledad Para todos los amigos De Santa Capital Y dice Soledad, soledad Para todos los amigos Para todos los amigos Para todos los amigos De Santa Capital Y dice Soledad 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 Soledad